Cuando se trata de representar este MC nunca falla Hablando con claridad a donde quiera que vaya Nunca he tirado la toalla, me he parado en la raya Mi flow calla, la escena que copia atrás de una pantalla Respeten mi punto de vista y a mi no me incluya En ese círculo que en vez de rap ya las embulla Ellos hablan de una vida que no es suya Que tocaron la cárcel cuando ninguno ha pisado una patrulla Espero que esto sea la respuesta para varios Que critican lo que hago haciendo malos comentarios Entonces todos los que me tiran son sicarios Pero va uno a ver y viven en mundos imaginarios Mi verso es estrafalario, converso aquí en mi santuario Inmerso por el esfuerzo de azotar la libreta a diario Por lo contrario mi alma pertenece al barrio Y aquí moriré dando mucho más de lo necesario Declaro que todo lo dicho ha sido basado en el movimiento actual Que mal que todo haya cambiado porque aunque no se ha escuchado Y pocos sean los que están de este lado Aún sigo de pie mientras otros se han retirado Nunca me quedo callado, creo que lo he demostrado El poder del underground en cada sector que he pisado Me encuentro aislado, no sabes todo lo que he entrenado Para cuando la cuarentena haya terminado Estás en territorio armado pisando suelo santero Considero que te alejes de la mano de este lancero Para nadie es un secreto de que el público rapero Solo piensa copiar en lo que se hace en el extranjero Ser pionero y mantenerme verdadero No es tan fácil cuando van las obligaciones primero Estos son barras de acero La diferencia de hacerlo por vocación no por dinero Mi rap crudo es un escudo y no está en el sector clasista Y a menudo soy más rudo por eso nadie me entrevista Desde que estoy de solista me he vuelto un alquimista De líricas milimétricas partiendo pista tras pista Fuera de mi vista o si no te es más caro el prospecto Rima tras rima conecto, lo hago sangrar por el recto Te metiste con el rapero incorrecto Ya que mis oponentes son indefensos como aplastar un insecto El punchline perfecto sin efecto en la voz lo tiro en directo Ay si no dices nada al respecto Porque saben y conocen de mi trayecto Y que lo sustento por el talento de mi dialecto Colecciono las carapelas de eventos que gestiono Reflexiono la final, todo me ha servido de abono Hay cosas que por no armar el pedo no las menciono Ya llegará el momento de decirlas cuando esté en el trono Aunque esté en estado de abandono algunos tracks de kilo Los pongo en el paredón y sin clemencia los fusilo Les voy a decir con qué, a punta de letra y estilo Con sigilo me desplazo escribiendo sobre un vinilo No entiendo cómo alguien puede dormir tranquilo Con tanta sobrepoblación de raperos en este asilo Tú dilo, que es hip hop porque no lo asimilo Esos que quieren ser Tupac y cantan como Papi Willow Así se rapea, Armenia en la casa Tupac y cantan como Papi Willow That's right